El día de hoy nos visitan el fiscal general de Campeche, licenciado Renato Sales, presente, el fiscal anticorrupción Loreto Verdejo, así como el senador Arturo Mo de Campeche. El motivo de su visita, acaban de presentar hace unos momentos una solicitud de, y la leo textualmente, están solicitando en términos de este escrito la declaratoria de procedencia en relación con el C. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas a efecto de poder proceder penalmente en su contra por aparecer como probable responsable de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito previsto y sancionado en los artículos 300, 301 y 302 del Código Penal de Campeche. Se recibió la solicitud a las 13.38 del día de hoy. Se ha turnado a la Secretaría General de la Cámara, quien la resguardará hasta en tanto se conforme la sección instructora, que es la instancia que deberá conocer de esta solicitud. Hemos querido hacer del conocimiento público el día de hoy lo que nos han solicitado las autoridades del estado de Campeche en relación a una investigación a la que le han dado seguimiento. La Cámara de Diputados seguirá los trámites de ley, les informo, fiscales, ha sido turnada, se resguardará y seguirá con su proceso. Se encuentran aquí también los fiscales y el senador acompañándonos por si tuvieran alguna pregunta sobre el tema. Quedamos a sus órdenes.